Todavía están abiertas las inscripciones a nuestro reto Glute Gains and Ripped Ups Ganancia de glúteos y abdomen rayado Quise enfocarme principalmente en estas dos áreas del cuerpo porque quiero que vayamos paso a paso En la aplicación hay otros programas en los que trabajamos brazos, espalda, piernas aunque en este reto de manera indirecta se trabajarán piernas porque obviamente tendremos movimientos verticales para glúteo que trabajan también las piernas Brazos se trabajarán también de manera indirecta con las planchas pero no se preocupen si después quieren trabajarlo de manera directa lo podrán hacer pero lo que quiero es que vayamos paso a paso y son las dos áreas que más nos importan las mujeres entonces empecemos con lo que más nos importa Este reto quiero que sea la etapa en la que vamos a crear esa mujer que admiramos esa mujer a quien respeto Si, en esta etapa posiblemente vas a experimentar frustración, dolor no solamente físico sino también mental, emocional al tener que cambiar todas esas cosas que te dije que vamos a cambiar en el video anterior si no te lo has visto pasa a verlo obligatoriamente tienes que verlo porque ahí te cuento básicamente como este reto podrá ser una transformación no solamente física sino también una transformación personal, mental un reto del que te vas a pegar y vas a abrazar para mirar hasta donde puedes llegar somos nosotras mismas las que más duro nos damos las que nos ponemos excusas, las que nos ponemos limitantes, barreras nos vamos a enfrentar con nosotras mismas y si asumes estar en este reto de tres semanas quiero que sea una promesa seria no una promesa como las mil promesas que quizás en muchas ocasiones te has hecho y no te has cumplido quiero que esta sea esa promesa diferente a las demás al principio vas a sentir incluso arrepentimiento en ocasiones porque quizás fallaste tranquila no somos perfectos lo importante es no abandonar y hacer consciente ese error para poder no volverlo a cometer porque sabes que pasa cuando vibramos en arrepentimiento, miedo estamos vibrando en lo más bajo y lo que queremos aquí es que todo sea alineado y consecuente con nuestro deseo yo quiero vivir una vida saludable yo quiero tener energía yo me quiero ver bien entonces voy a ser consecuente a esos deseos y no voy a estar embarrándola para que después esté vibrando por allá abajo sabiendo que lo que estoy buscando es estar aquí arriba tú tienes el poder ahí es cuando vamos a descubrir la verdad nos vamos a dar cuenta quién es el que manda en nuestra vida quién realmente está alineado con sus propósitos quién de verdad está viviendo desde el amor o quién está por allá abajo vibrando en vergüenza, culpa, miedo vamos a hacer esto desde el amor desde la alegría que cada día que te levantes te levantes contenta, feliz la actitud lo es todo y tú tienes ese poder en el momento en que de pronto estés teniendo sentimientos no tan positivos haz una pausa y cambia el chip cámbialo tú tienes el poder incluso te recomiendo que te veas el video en el que hablamos de ese poder de transformar la química de nuestro cuerpo segregando diferentes hormonas de la felicidad cómo lo puedo hacer te lo dejo acá para que cuando estés pasando un mal día un mal momento hágase esos tips para que empieces a manipular a tu cuerpo de manera positiva entonces quiero que cojas este reto como esa temporada que va a revelar la verdadera persona que eres puede pasar que esa revelación no te guste para nada porque te estás dando cuenta que te rindes te estás dando cuenta que te pones excusas te estás dando cuenta que fallas todo el tiempo que no cumples o posiblemente te des cuenta que puedes lograr absolutamente todo lo que te propones en la comunidad nos vamos a apoyar y nos vamos a volver muchísimo más fuertes después de estas tres semanas ya sabes después de tres semanas puedes volver a hacer lo que tú quieras ya tú tomarás la decisión pero permítete experimentar por tres semanas qué pasa si de manera constante adquieres estos hábitos sencillos vas a agendar tu entrenamiento y no te fallas y te vas a alimentar acorde a tus objetivos y no te fallas saldrán demasiadas respuestas de este pequeño reto de tres semanitas cuento contigo recuerda que el link de registro está en la descripción ahí está absolutamente todo lo que tienes que saber y si tienes alguna duda o dificultad con el registro escríbenos al correo de soporte que con todo el amor te vamos a estar apoyando recuerda que el reto comienza el 11 de marzo regístrate ya para que empieces a conocer la plataforma y nos vayamos conociendo en la comunidad les mando un besito muy grande y nos vemos para este reto que está imperdible